Hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a visitarlos a esta página de diferente versión. Hoy estamos en el pueblo de Villanueva de Jalón. Llevamos unos años, nos hemos conseguido varias psicofonías y bueno, esperamos que este año pues podamos conseguir algo más. Sobre todo, pues bueno, puede contar un poquito el Miguel, un poco lo que es el pueblo y demás. Bueno, pues compañeros y compañeras, buenas noches a todos de diferente versión HD. Aquí estamos yo, Miguel, aquí nuestro compañero José, compañero José Luis. Estamos una noche más de misterio, de investigación tremendo, una noche oscura, cerrada, de tormentas. Hemos tenido que pasar una auténtica odisea para subir a este pueblo, arriba de todo. Claro, creo. Y ha sido tremendo. Nos han pillado la tormenta que nos han tenido aquí parando. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos en un pueblo que está completamente en ruinas, en la comarca de Val de Jalón, que es la zona cercana a Calatayú, por cierto. Estamos en una iglesia que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque la torre es Mudéjar, el resto de la iglesia no. La torre Mudéjar es Patrimonio de la Humanidad. Entonces, desde no sé qué año 95 creo que se hizo el conveniose de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, bueno, tiene una historia, este pueblo, muy larga. La verdad que tiene una historia muy larga y muy extensa. Este pueblo está antes del año 1000 construido y durante más de 500 años estuvieron viviendo musulmanes. Eran familias musulmanas. Había otros pueblos alrededor que habían musulmanes, pero también habían cristianos, ¿sabes? Pero aquí exclusivamente vivían solo musulmanes. Se ve y se sabe a ciencia cierta que en esta iglesia estaba lo que era la pequeña mezquita. Una pequeña mezquita, porque claro, la población de este mismo pueblo donde estamos ahora no llegó a tener más de 30... ¿Y hace muchos años que está abandonado ya? Pues desde el año 55, o sea, abandonó el último día ya. Pero bueno, los musulmanes estuvieron hasta el año 1200 más o menos, hasta que... Bueno, prácticamente convivieron después cuando entraron los cristianos a este pueblo. Convivieron entre ellos, ¿no? Sí, convivieron. Entonces lo que hicieron es convivir un poco entre ellos, aunque la mayoría eran musulmanes, la gente que está en realidad mezclarse con los musulmanes. Los parecía un poco como un gueto, pero un gueto un poco raro, porque había sido toda su vida en su población de procedencia. Pues yo creo que la verdad que este sitio, vamos, es de los sitios más maravillosos que hay. En nuestros viajes, ¿eh? En nuestros viajes. Ahora haremos un recorrido para que lo vean todos un poco. Muy bien. Y van a ver que les va a gustar cómo es este sitio. Es bonito, es una pena que se te cae todo a trozos. Pero bueno, así son las cosas. Aquí no se protegen los monumentos, las ruinas no se protegen y se dejan caer. Bueno, hemos venido varios años a este sitio muy especial. Para nosotros es importante este sitio, porque llevamos muchos años. Además, fíjate que en esta iglesia, digamos, o como quieras llamarlo, hubo, no sé, fue el año pasado, que tenemos la psicofonía de una voz de una mujer muy encantadora que nos dijo, le pregunté, ¿quieres hablar conmigo? Y una voz así muy triste, me dijo, no quiero. Lo podéis ver en diferente versión HD. O sea, todo está comprobado. Nosotros realmente, todo lo que hacemos, ¿verdad, Miguel? Porque solo es 100%. La verdad es que si no, nunca ha pasado. Puedo decir que el año pasado solo conseguimos una psicofonía en un montón de trabajos. Sí. En lo cual hemos descartado muchas porque eran de muy poca intensidad. La verdad es que sí. Pero porque queremos que los que nos vean, pues vean que lo puedan oír. Exactamente. Claramente, es que si no, no merece la pena meter algo que hemos conseguido muchas, pero las hemos descartado. Sí, sí, sí. Porque tienes que poner los altavoces a tope, oírlas muchas veces. Y bueno, y a ver lo que pasa, a ver lo que sucede. Vamos a empezar, pues Miguel Ángel. Bueno, sí, José. Antes de empezar, antes de hacer un recorrido, podemos hacer un recorrido ahora de movimiento. En esta primera parte, decimos que va a haber una primera parte de presentación, ahora que estamos haciéndolo, más un recorrido con un aparato que hemos acabado de adquirir hace muy poco tiempo, que es un Banting Full detector de campos electromagnéticos. Esto lo usan uno de los mejores grupos que hay en el país, que es un aparato que además se puede comprar en ferretería. Pero es tan claro que no lleva engaños. Solamente detecta campo energético eléctrico. Supuestamente, en un mundo espiritual, se basa también en mundos energéticos, José. Entonces, si tú, con un aparato de estos, vas a algún sitio y te empieza a detectar algo, y no hay ningún tipo de aparatos eléctricos, es algo que haya ahí. Y no tiene que ver nada con lo eléctrico. Y bueno, y José va a ser el encargado de ello, de llevarlo. Bueno, sí, continuamente, y van a dormir un poquito. Bueno, es aquí, está ya, es fácil. Apretas y ya. Pero, señormente, si no detecta, esto es este botón, este color que está aquí, solo uno, es que es un campo energético normal. Bueno, campo energético que toda la tierra la tiene, el campo energético. Ahora, cuando empieza ya a subir para arriba, en el pico. Bueno, compañeros, yo lo voy dejando para observar una masita. Bueno, vamos a... Vamos a empezar. Bueno, entonces... Bueno, tremela el cacharro para sustentar el móvil. ¿Eso de aquí qué es? ¿Esto que tiene aquí? Sí. No, eso no hay que tocar, solo hay que tocar uno. Solo esto, sin más. Esto no toques para nada. Vale. A ver, cogerme, cogerme, José. Mira, mira, mira. Claro, porque aquí hay cosas, si te he dicho yo que hay. Aquí hay campos energéticos. Mirenlo ustedes. Mira, mira, mira. Si es que no engaña, mírenlo. Mira, mira, aquí hay, eh. A lo que hay. ¿Qué es este sitio, pues? Aquí, te está detectando una entidad clarísimamente. Aquí lo tienes. Está parado lo que... Podemos decir que hace unos días estuvimos en otra parte y no captó nada. ¡Me cago en la leche! Lo tienes enfrente, tío. Mira, mira, mira. Tráeme el palo del servicio, José. Que está allá. Qué fuerte. El palo del selfie. ¿Dónde lo tienes? Allá. Que es para ir, pues, mirando por todas estas zonas. Mira, mira, mira. Hostia, lo tienes aquí, tú. Buah, y aquí no hay electricidad por ningún lado, eh. Mira, mira. Madre mía, madre mía, válgame Dios. Esta iglesia está cargada, tío. Sí, que sí, que está cargando. ¿Lo ves? Observad. Válgame Dios. Válgame Dios lo que se está viviendo. Claro, porque se están moviendo continuamente, tú. Trae, José, trae. Se están moviendo, tú. Se están moviendo. ¿Lo ves, José? Sí. Esto no tiene que hacer. Míralo, míralo, míralo. Míralo, cómo carga tú. Míralo, míralo, José. ¿Ha visto? Hay mucha energía, mucha. Me cago en cómo puede ser que haya tanta energía aquí, tío, en esta iglesia. Vamos para donde la torre, a ver si en la torre puede haber algo raro. José, que es el encargado. No, 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 no. Ese no es, ese no es. Es que no, no toques nada eso. Que eso no es, es ese, solamente es ese. Mira, 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 mira. Tira, 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 tira para allá, tira para allá, a ver. Vete moviendo y vete moviendo el brazo un poco ahí para ir recogiendo a ver si... Aquí no, es aquí. No, 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 ahí a la torre, a la puerta de la torre, José. Que está ahí la torre donde estaba la sacristía. Que era la entrada de la torre y de la sacristía. Me cago en la leche como con tan... José, míralo, míralo. Hasta los topes, tío. A tope. Míralo. Máximo, máximo, tío. Mira, máximo. Míralo, míralo, máximo. Ah, donde el altar mayor, tú. A ver, en la torre, José, a la derecha. Mete para aquí, para la derecha, torre. Aquí, aquí, a la derecha, José. Aquí, aquí. A ver si hay alguien. Míralo, 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 míralo. Máximo, máximo. Máximo. Están dentro, ¿eh? Están entre... ¿Sabes dónde suelen moverse? Se están moviendo entre lo que es el altar mayor y la torre. Míralo. Mira, ahora ha bajado. ¿Has visto cómo ha bajado, José? Muévelo un poco, José. Pero aprieta, aprieta, no. No sueltes el botón. Claro. Si lo sueltas no te va a marcar nada. Aquí. Que está buscando. Está buscando, míralo. Míralo, ahí está en normal. Ahora empieza a pillar algo. Para aquí, vamos para aquí, para aquí. Vamos moviéndonos, José, para aquí. Para aquí, para aquí, José. Vamos para allá. Ahí, 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 ahí. Vamos para allá, para allá, para allá. Ahora lo que vamos a hacer, José, por cierto, cógete el trípode para poner la cámara térmica ya. Mira, mira, ahí. Míralo, 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 míralo. Ahí. Pues está en la almía. Claro. Están en toda la iglesia prácticamente, José. Están poniendo los pelos de gracia. Coño, como que en Agramonte no nos pitó ni una sola vez por todas las habitaciones que estuvimos, José. En Agramonte no nos pitó ni una sola vez, tío. Madre mía. No, que eso no hay que tocarlo, José. Que no, que está en... Que no hay que tocarlo, José. Abajo de todo está, vale. Claro, que es la zona donde está el... Que no, José. No, no, ponlo bien, ponlo bien, espera. ¿Qué has hecho? Ahí. ¿Qué me has puesto en metal? Abajo es, ¿no? Ahí. Si no tienes que tocar, si es esto. Ahí, ahí, sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Dónde hay que coger las cosas? Venga. Claro, porque hay que poner el trípode, el trípode, ¿dónde está? ¿Dónde me he dejado el trípode? Mira, 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 mira. Aquí, mira. Bueno, no, no está el trípode. Si hemos subido con el trípode. Ah, la hemos dejado allá. Sí. Toma, empacharla. Bueno, pues no podremos poner esto. Mira, mira. Sí, está cargado. Así tienes que hacerlo todo el rato, José. De vez en cuando, vete en las dos. Claro, sí, sí. No todo el rato, pero vas... Vete mirando por ahí, a la gatos. A ver, ¿está de aquí? ¿Se ve algo? Si es que está por todo esto, macho. Está toda la iglesia completa. Oye, vamos a ir para la zona del cementerio, ¿o qué? Vamos a ir a la zona del cementerio. A ver, dos minutos, ¿sí? ¿Eh? A ver, cuáles tres minutos. A torcer. Y vaya. No es por minutos. Vamos a meter ahí. Interesante una cosa no cansada. Vamos a ver, vamos para abajo, venga, va. Pero el trípode, ¿no está, o qué? Bueno, pues se perdió. Se ha habido de perder. Lo quedamos sin trípode. Bueno. ¿No lo habrás dejado aquí abajo? ¿Lo querías buscar? El trípode pequeño. El trípode pequeño. Sí. Claro, si no, no ponemos nada y ya está. No ponemos nada ya. Se acabó. Déjalo. Que no pongas nada ahí. No pongas nada en el cementerio. Vamos simplemente a mirar nada más. A ver lo que hay. Y nada más. No se pone nada y ya está. Entonces, me cojo esto, ¿no? ¿Eh? Me cojo la... No, no, eso no hace falta. No, esto. Una linterna con una linterna, ¿vale? ¿Esta? Vale. Aquí quitarlo. Bueno. Míralo, aquí está. ¿El trípode? Claro. Es que es para poner la cámara tuya. El móvil tuyo, claro. Venga, ¿vamos? Venga, vamos para allá, José. Venga, vamos para allá. Va. Venga, vamos a colocar ya... Es un apasado lo que está pasando aquí, tú. Es que es... No, eso es que somos nosotros los que acabamos de pasar. ¿Eh? Bueno. Bueno. No, eso es lo normal, José. Lo increíble es cuando está pitando. ¿Pita por aquí o qué? ¿Llevas el aparato? Sí. Lo llevo aquí. La cámara pequeña. Vamos a ir poniendo... Sí. El sensor este. Bueno. Bueno, José. Bueno, José. Vamos ahora camino del pequeño cementerio. Comentamos a todos los seguidores. Ahí vamos a poner la pequeña cámara térmica. Y lo que es una pequeña capilla que no es una capilla es una sala de autóxica. Pequeña. Entonces, colocaremos ahí el sensor. Tened cuidado por aquí que hay muchos terrenos. Está muy malo, muy suelto. Hay mucha piedra suelta, José. Hay que romper un tobillo. Sí, aquí sí. Está la cosa muy mal en el suelo. Bueno, estamos aquí. Bueno, prácticamente desarrumbado, ¿eh? Sí, es que esta situación está ahora aquí muy mala. Hay que hacer malabarismos para pasar. Lógicamente, pues cada vez, cada año, esto va peor. Sí, porque se está cayendo todo a trozos. Es una pena, ¿no? Bueno, aquí presentamos. Estamos aquí en la zona del cementerio. Entonces, aquí veremos al compañero José, que está intentando subir por la pequeña pendiente, que está en muy mal estado. Por cierto, vamos aquí. Estamos aquí ya en el cementerio pequeño, que prácticamente ni se nota ya que es cementerio. Está completamente lleno de hojas y hierbas por todas partes. Bueno, vete mirando por aquí, José, a ver qué tal ves. Buah. Mi cachira me ha existido. Sí, que está cargado, tío. Está cargado, tío. Cuidado con la luz, que no se ve nada. Buah, sí, esto aquí está muy mal esto. Sí, se ha caído todo el techo. Pero bueno, se puede poner... Buah. Hace un lado. ¿Eh? ¿No? Si es que se te caiga el móvil por el barranquero... No, aquí. Buah. Está fatal. ¿Ponerlo aquí? Madre mía, qué mal está todo. A la de donde las... Bueno, te digo porque está... Aquí hay un barranco, ¿eh? Mira, mira. ¿Eh? Pero aquí solo vas a ver, Camis. Así, que hay un enterramiento aquí. Un enterramiento. Ahí está. Vamos a poner aquí, pues, por ti. ¿El sensor? Buah. Mira, mira. ¿El sensor, no es? ¿La cámara? ¿El móvil? ¿El móvil? Sí, vas a poner el móvil, ¿no? Es que son demasiadas cosas. Toma, cogerlo tú, pues, mientras tú me grabas aquí. Vale. ¿No va grabando ahora? Ahí nada. Vamos a poner... Ponemos aquí... Lo que pasa es que está muy bajo esto. También hay aquí, ¿no? Sí. Esto mejor sería aquí arriba. A ver, José, vete dándole un poquito. Vete moviendo un poquito, a ver. ¿Hay energías aquí? Sí, sí, constante, constante. No lo dejé, José. Mira, mira, mira. No lo dejes. Ahí está, mira. Con tipo de senaniposo. ¿Cuándo? Mira. No lo dejé, José. Ahí está. Vale, mira, cómo pica. ¿La energía, mira? Mira, mira. Ahí está el enterramiento. Ah, sí, mira. Mira, justo. Es una pasada, tío. Ahí nada, mira. Apunto ahí. Mira. Mira, 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 cómo es. Es aquí, tío. Es aquí. Mira, pero no, no. Porque aquí hay una tapa, José. Tirás uno, todo este cementerio, ahí no se ve. Ahí lo tenéis. Ahí no se ve. Nada, ¿ves? Sí, ahí sí. Mira. Esto detecta todo tipo de energía y lo que está claro, que lo que está detectando es una pasada. Está la aplicación aquí. ¿Ves? Mira, para allí nada. Eh, José, José Luis, mira. Miren. ¿Me acerco para aquí? Justo. Y ahora vamos a poner... Mira, ahí está. Sí. Bueno, ya está. Justo. Vamos a poner ahora, pues... Ahora, ya está. Bueno. Mira, ¿ha visto? ¿O se ve? Mira. Las zonas calientes. Entonces vamos a ver si ponemos aquí la cámara. Vamos a poner la cámara térmica, que esto es de lo último, en el cementerio de aquí de Villanueva de Jalón, siempre con todo el respeto que tenemos. Está muy bajo. Y sabiendo que hay mucha energía... Está muy bajo. Mucha energía constante. Está muy bajo. Acá de suelo casi. No se va a ver nada. ¿Podríamos ponerlo hacia allá? Es que, claro. ¿Hacia las lápidas? ¿Eh? Hostia, lo que hay ahí. Me marca una persona, tío. Ay, Dios mío. Que sí, míralo, el color. Mira, rojo. ¿No lo ves? A ver, a ver. Aquí hay algo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira cómo marca. Sí, sí. Y pita también esto. Oye, como que está ahí, tú. Está ahí. Está. Ha desaparecido. Mira. Mira, lo ha desaparecido. Ha visto, se mueve. Sí. Se está moviendo, tú. Mira, ahí está ahí, está la esquina. Mira eso. Ahí está, ahí está. Con la leche, lo malo que no podemos poner... Y lo vale, ¿eh? Vale, arregando. Está marcando, está marcando ahí. Venga, vamos a porque es que si no se nos va a hacer... Se nos va a hacer las 5 de la madrugada. A ver, pues eso es todo. Hay muy sol. Pon en plan grabación ahí y ya está. ¿Estoy grabando? Claro. Pobre. No deja grabar. A ver, ¿qué le pasa, pues? Ahora. Ah, vale. Pues ya, déjalo ahí. Es que está muy bajo esto. Venga, que lo dejes ahí. Está muy bajo. Si pasa algo, lo detectará. Eso, tenlo en cuenta. Es muy bajo. Estaba mirando para él. Esto donde se veía bien, sería aquí. Apúntame para aquí, José. Para aquí. Esta es una zona de atrás. Joder. A ver, si aquí sí. Qué fuerte. O sea, es que si pasaría detrás, ¿verdad? Y si se cae el móvil abajo, ¿qué? Se va a caer. Ahí va. No me jodas. Es que no se proponen estas cosas. Vamos allá. Vamos allá. No, porque... Vamos allá. Venga, va. Está muy mal el terreno. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira las zonas calientes. Mira. Vamos a ir observando. Están llenas calientes, tío. Y eso, aquí, ¿de qué? Aquí no hay electricidad ninguna. Madre mía, mira. Mira lo, mira lo, mira lo. Aquí estamos viendo una energía totalmente brutal. Mira lo. Mira lo. Qué campo de energía hay ahí, tío. ¿Quiénes sois? Por favor. Mira, mira, mira. Hasta el sensor electromagnético está asaltando. ¿Quiénes sois? Está, lo tienes ahí enfrente, tú. Que Dios los bendiga. Oye, si lo pones en el anicho ese, en la caseta... Oh, oh. Ahí hay una truma, ¿eh? Ahí hay una truma, ¿eh? Mira que te vas a entrar para abajo, ¿eh? Ha sido una experiencia tremenda. Llevamos 21 minutos de duración de grabación. Esto ya está sudando y hace frío ahora. Porque hemos pasado una auténtica odisea, les podemos asegurar. Ya está. Bueno, pues nada. La segunda parte les esperamos. Bien.